OTV Televisión presenta Notas de Occidente Desde el Ministerio de Justicia en cabeza de Wilson Ruiz y el Presidente de la República Iván Duque se confirmó la extradición de tres cabecillas pertenecientes al ELN. El Gobierno Nacional continúa la lucha frontal contra la criminalidad y la corrupción. Los ataques a estas estructuras del delito están dando frutos. En este caso se trata de integrantes de la guerrilla del ELN que pagarían sus crímenes en territorio extranjero. Tres miembros del régimen de la liberación nacional, la Corte Suprema de Justicia ya le dio el aval. Se trata de buscados de esa guerrilla, José Gabriel Álvarez Ortiz alias Alex, Yamit Picón Rodríguez alias La Choncha y Henry Trigo Celón alias Henry. Yo considero que en los próximos días estamos ya extraditándolos a los Estados Unidos. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, recordó que durante este gobierno se han hecho más de 500 extradiciones y se continuarán realizando en pro de un país libre de narcotráfico. Desde Bogotá, informó Liz Castrellón.